¡Ay, Wendy! ¡Qué hermosa! ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Disculpame, mira que me estoy poniendo. ¿Cómo estás en el live? Estás divina. Estás divina, Wendy. ¿Cómo te va? Siempre un gusto verte. Gracias, Pini. Igualmente, gracias por invitarme a tu live y bueno, feliz de la vida compartiendo contigo. Por ahí veo gente que ya está entrando. Saludos a todos. Manden preguntas, manden preguntas, pregúntenle a Pina. Pina está en Argentina, para quienes no saben, ¿verdad? Exacto. Y tú estás en Miami. ¿En qué zona de Miami estás? ¿En qué zona de Miami estás, Wendy? Yo estoy, bueno, al sur de Miami. ¡Ay, qué genia! ¿Y cómo está ahora? Hoy estuvo lloviendo, me dijeron todo el día, ¿no es cierto? Está nubladito, está nubladito. Yo a resquiar, arreglándome el pelito. Estás divina, Wendy. Y cierto que, bueno, yo le estaba contando que sabés que los precios, Wendy, de las propiedades para alquilar están subiendo un montón en Miami. No, ahí me vas a, tú, perdón con el ruido, ahí me vas a enseñar, porque aquí eso va a ser un negocio que va a estar interesante, ¿no? Con todo esto. Tú eres la dama del real estate, tú sabes mejor que nadie. Bueno, te cuento, Wendy. ¿Sabés por qué? Porque toda la gente de New York y de la parte fría se están viniendo todos para Miami. Entonces hay una demanda increíble de apartamentos para alquilar por seis meses, por un año. Quieren tener, por las dudas, un lugar en Miami. Dentro mismo de los Estados Unidos. La gente que puede ir en auto se están yendo. Entonces yo le estaba diciendo a todos los latinoamericanos, hasta que no abran los lugares para poder viajar en avión, si tienen su casa y la quieren alquilar, que me llamen, así veo como ayudarlos. ¿Qué te parece? Mira, ahí dice alguien que vive en Atlanta, Georgia. Que vive en Atlanta, Georgia. Y cuéntame, Wendy, ¿cómo ha sido tu nuevo New Normal? The New Normal. That's right. You got it. You say it. That's right. The New Normal. Este es uno de los hashtags que he estado utilizando últimamente. The New Normal. En español sería, pues, el nuevo normal, que es lo que estamos adaptándonos todos, ¿no? Con todo esto que está pasando. Que es global. Yo estoy aquí como que un poquito más relajada hoy día, pero al principio no. Al principio, claro, todo el mundo desubicado, preocupado y todo lo demás. Pero, ¿sabes que yo he adoptado esto de estar positiva, de irme bien, por el esfuerzo? Porque no siempre es así. Vamos a ser reales. Hay momentos que está bien. Obvio. Y contame, ¿qué es lo que hiciste en este New Normal para, como cuando pasaste la etapa que pasamos todo como de shock, ¿no? Primero. Exacto. Como así. Va por partes, va por partes. Claro, primero como un shock, o sea, ¿qué es esto? No puedo salir a la calle, no me puedo, no puedo ir, quería encontrarme con mis amigos, no puedo, quiero mostrar un apartamento, no puedo, tengo que ir a un trabajo y no puedo. Primero el shock, ¿no? Sí. Después, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste? Dijiste, bueno, para el shock, va a durar pero un tiempo, basta de shock. ¿Qué hago ahora? Puedes entrar en reflexión, como una reflexión interna, pero también externa de tu alrededor, que hay, hola Nadir, hi Nadir, thank you for coming to the life. Es como una reflexión interna, es como una reflexión, espera un momentito, ¿dónde estoy parada? ¿Qué está pasando? ¿Cómo entiendo esto? Por ejemplo, dimes y directes en social media. Everybody is talking about different topics, o ideas distintas. Entonces, hay que respetar lo que piensa el otro, que muchas personas creen que saben algo, en realidad no saben, hay que tener en cuenta las fuentes, de dónde estamos sacando la información, por favor, las fuentes, veritas, ¿qué están sacando la información? A la gente, yo siempre le digo, por favor, hola Sebas. Es como que, estar en eso, y luego, ok, espero tu comentario, tengo que dividirme, porque tampoco puedo volver loca, porque la noticia te da ansiedad. Exacto. me está preocupando, entonces, espera un momentito, ok, yo tengo que estar en forma, tengo que saber qué está pasando, pero déjame yo atender a alguien también, como persona, como ser humano, quiero comunicarme con la familia, quiero hablar con los amigos, ¿cuál es el concepto que hemos usado ya por un tiempo? El WhatsApp, los videoconferencias, ahora más que nunca, parte del 21, es tomar clases por videoconferencia, hasta el baile. ¿A baile también estás haciendo? Nunca había hecho baile por Zoom, nunca en realidad había estudiado virtualmente de esa forma, porque siempre he ido en persona, a las clases, o a los cursos, o a la preparación que yo he tenido, ¿no? Artística, pero fíjate, que yo la ponía en duda, yo decía, no, pero sí funciona, sí hay cosas que funcionan, no todo, pero sí hay cosas que se dan, y que pueden funcionar, y la pena, eso ha sido parte de mi, aparte de protegerme muchísimo, cuando salgo afuera, always wearing my mask, estoy con un Spanglish, siempre poniéndome mi máscara, para salir, ponerse guantes, todo cuando llegas a la casa, todos, y les digo a todos, que por favor, no lo dejen de hacer, porque también sé, que hay personas, que están muy relajadas, allá afuera, no les digo, que entren en un palco, pero sí les digo, que se cuiden, y que cuiden al que está al lado suyo, porque hay gente, que anda por ahí, caminando como si nada, qué bárbaro, así, perdón, pero eso no es así, muy bien, Wendy, cuéntame un poquito, tú has trabajado, en muchísimas telenovelas, para los que, te conocen, que ya veo que te escriben un montón, pero, contanos un poquito, ¿cómo fue que llegaste a los Estados Unidos? mira, yo llegué a los años, ya yo tengo prácticamente, más de 10 años, y tengo de carrera también, también, antes de llegar a Estados Unidos, desde República Dominicana, y luego aquí en Miami, donde he hecho toda mi carrera, gracias a Dios, y yo estudié comunicación social, yo también soy periodista, luego también soy actriz, profesional, locutora, yo he hecho varias cosas, qué linda, me encanta, multifacética, lo del modelaje, llegó solo, porque, porque siempre quise ser modelo, ¿no? pero, pero no le puse atención, yo me enfoqué en estudiar, me enfoqué en estudiar, algo más, como, no sé, de más tiempo, y, fíjate que en realidad se dio como quiera, me quitaban algunas pasarelas, o algo, yo decía, estaba bien, y ahí daba, pero he trabajado con grandes marcas, internacionales, todos, en Miami, y bueno, es una carrera que todavía está, hay cosas que todavía hay que hacer, y bueno, aquí estoy, y en televisión, tuve gran oportunidad, y que luego, y que fue muy popular, que de hecho fue la competencia, de una serie argentina también, ¿ah, sí? ¿de cuál? a la vez, Grachi, que es la serie donde, de donde yo vengo, de Nickelodeon, Latinoamérica, y Violeta, que era de Disney, Violeta, de Disney, sí, sí, entonces, Violeta Argentina, que estaban compitiendo a la vez, las dos series, entre Disney y Nickelodeon, no me acuerdo que los fans, siempre estaban con uno, con el otro, y era muy chistoso ver, la verdad, todos lo queremos, ¿no? Y son etapas, pero fue muy bonito, se vio también Grachi, y en muchas partes, Latinoamérica, también en otros países, y ya luego con Telemundo, he hecho algunas cosas, también en el teatro, ahora con el cine, gracias a Dios, está súper bien, ¡Qué lindo! ¡Hello! ¿Qué actor te gustaría trabajar, que decís, sería un sueño para mí, lograr trabajar con este actor, o actriz? Yo tengo un listado de gente, de América y de Estados Unidos, o sea, de Hollywood, que no te, tú sabes que hay un actor de Hollywood, que también es un actor de Broadway, porque como yo hago teatro también, y he hecho teatro musical, que para mí es muy completo, y yo sé que para muchos ahí, les necesita ese actor, se llama Hugh Jackman, ¡Oh my God! Yo lo sigo en mi Instagram, porque para mí es uno de los actores, que se puede parar tanto en el cine, como en un escenario, a cantar, y a bailar, y a actuar en Broadway, eso para mí es, es lo máximo, entonces, yo lo admito mucho, me encantaría conocerlo, y actuar con él, ojalá, no vamos a, no nos vamos a ir hasta allá todavía, no lo sabemos, no lo sabemos, pero si Dios me lo da, yo feliz, obvio, y qué, y qué obra de Broadway, te gustaría hacer, pensarte, canta Chicago, me encantaría Chicago, si supieras que me pongo yo sola, ensayar, y a cantar, y a bailar Chicago, porque me encanta, veo la película también, uno de mis favoritos, antes de que viniera todo esto, del, del, que se explotara toda esta situación, en la que estamos, tuve tiempo, de ir al teatro aquí, a la, que me imagino que tú lo conoces, cuando vienes a Miami, a la Adrienne Arsene, lo máximo, lo máximo, tú eres la reina del real estate, en la ciudad, tú sabes que ese lugar es, por imagínate, lo más, ¿no? Yo por mí viviría, todos los fines de semana, las obras de teatro que hay, fui a verle miserable, imagínate, sí, porque bueno, ahí es que se presentan, todas las obras de Broadway, que vienen, y bueno, feliz fuimos a ver Hamilton, yo la fui a ver también, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, impresionante, o sea, no, 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 yo, yo quería estar en el escenario, o sea, yo, yo, porque uno lo vive, yo quería bailar, yo quería subir, yo quería decir, oh my God, qué buen trabajo musical, y de oral, y de voz, muy bien. Tiene que estar en una obra, Wendy, ahí, me encantaría verte. Me encantaría presentarme en el Adrienne Arsene, te lo juro, que para mí eso sería Broadway. No, no, tienes que ir, yo conozco al director, te voy a conectar con él, es lo máximo. Ahí dice, y la obra, beautiful, no, la obra es, no, 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 qué emocionante, Wendy. Qué emocionante esa obra, por favor, qué incansable, la labor de los actores. Pero tú sabes lo que me di cuenta, y lo que me gustó mucho, que yo creo que lo deberían de ser en muchas producciones, es que el elenco de New York es uno. Creo que sí se pueden rotar, pero el elenco de Miami es otro. Total. Quiere decir que le están dando oportunidad a los actores por zona, pero están manteniendo la calidad, la altura, el nivel de lo que es esa musical de Broadway. Quiere decir, hay talento, eso es una gran oportunidad para un actor aquí, que haga Broadway. Eso es lo máximo. Y qué otro arte más, qué bueno que está contando el arte que hay en Miami. Qué otra cosa más de arte hay, están los museos. Fuiste al George Ferris Museum, fuiste al de Jorge Pérez. Ay, pero hace tiempo, y tengo que volver. No, y también están los microteatros, están, aquí hay de todo, aquí hay para tú andar y disfrutar. Eso del microteatro es como algo que está en boga, hay algo que está como que, como que va y viene, ¿sabes? Pero ahora mismo, con la situación que estamos, pues no hay nada, en realidad. Pero es que no hay nada ni en Broadway, no te preocupes. estamos recordando aquí, recapitulando. Pero en algún momento lo van a abrir, no te preocupes. Exacto, exacto. Esto no va a durar para siempre, esto va a terminar, y va a terminar pronto. Sí, yo les digo a la gente que se mantenga en positivo, pero que por favor, en positivos, pero que se tapen, que se cuiden, que vean dónde están, quiénes están al lado suyo, porque Pina, es que aquí en Miami, ok, hay gente que está siguiendo las normas, ok, y no voy a decir que no, porque yo soy fija con eso, pero hay personas que yo he visto allá afuera, hasta con niños, que no están ni siquiera tapando a los niñitos, y yo, por lo menos al niño, edúcalo también para que se cuide, porque tú no sabes quién se le va a pegar al lado de ese niño. Totalmente, y aparte puede caerse al piso, y tocar algo, hay que... Eso, y yo les digo a la gente que por favor lo hagan, de verdad lo hagan, no hay más en cuenta ese tipo de cosas, que no se ofendan, hay gente que no quiere ponerse la máscara, que no quiere... Pero eso va más allá de que si tú quieras, no, discúlpame. No, me encanta. Una cosa que el otro día hablábamos por teléfono, tú sabes, este momento de estar un poco más en las casas, como hablábamos, qué importante tomarlo como una oportunidad. Así es, así es. Tú que eres joven y te encantaría dar un poquito tu experiencia, cómo lo has aprovechado, y qué es lo que no hay que hacer en estos momentos, cómo, qué es lo que tú dirías, eviten esto, por favor, porque esto no suma. ¿Sirve o no sirve? Como dice un amigo mío, ¿qué sirve y qué no sirve? Me encantaría escucharte, Wendy. Yo, como te dije, parte de mi niño normal, el reflexionar mucho, no solamente a nivel interno, y de tu alrededor, bueno, adaptarte a lo nuevo, como es ahora, o por un tiempo. Es también como pensar, darle la importancia, que eso también lo conversé el otro día con otro amigo mío, que de hecho está en México, o sea, estoy tan internacional, que me he conectado con toda la gente de todos los países, que nunca. Que nunca. Claro, entonces estábamos hablando, de que uno siente, aquí ya tú le vas a dar más interés, o más tiempo, que merece más tu tiempo y tu energía, que antes tú no te estabas dando cuenta. No es que no le des interés, a todo el mundo, ni a las cosas que tú hagas, pero que a qué le vas a dar más prioridad. Y yo ahora mismo estoy, pero, tengo una lista, hasta de personas. Lo puedo decir, yo digo, no, espérate. No por nada malo, sino porque tú tienes ya que saber aprovechar tu tiempo, y saber a qué tú le vas a poner toda esa energía, si es a un trabajo que vas a buscar, si es a una situación que tú no habías resuelto, si es algo que de verdad te está aportando algo a nivel emocional, o te está dañando a nivel emocional también, puede ser, que te tengas que aportar, y que ahora ya lo ves y no lo veías, no sé, cosas así, ¿verdad? a cada quien estricto. Entonces, yo le estaba poniendo una atención increíble, a cómo ahora, cuando esto pase, a que yo le voy a poner el rush, why I'm rushing it, y con quién, why, why, you know, qué es que está pasando, what is behind that, you know, eso, ese tipo de pensamiento, lo tengo, pero, así, claro, lo tengo clarito, y estoy muy clara en lo que quiero hacer, lo que quiero lograr, para dónde estoy, y para dónde voy, esa es una de las cosas que yo, humildemente, te puedo decir, porque pienso que es muy importante, principalmente en esta carrera, que es de mucho tiempo, y de mucho esfuerzo, que son, ocurren tantas cosas, que a veces el público no ve, no sabe, porque somos muchos, no soy la única, entonces, es mucha madurez también, pero le estoy dando más valor, a qué es mejor, en este momento, para mí, o para lo próximo que venga, para el tiempo que venga, porque todavía falta tiempo, no, no vamos a hablar, a decir cosas que no sabemos que va a pasar, pero, por lo menos saber, dónde te vas a enfocar más, a qué le vas a dar más tu interés, tu energía, tus cosas positivas, de todo, amigos, familia, trabajo, o qué vas a disfrutar más, que no disfrutabas, exacto, yo quiero decir, que es un momento, donde como estamos en casa, más encerrados, y más adentro, de nuestro espacio, nos da, una oportunidad de decir, wow, yo no quería esto, ahora lo quiero hacer, o mira, yo no había aprendido tal cosa, ahora lo estoy aprendiendo, yo nunca había hecho una clase de baile, de ritmos africanos, por Zoom, y lo hice, y lo lograste, me encantó, es parte de mi New Norma, me encanta, voy a seguir bailando, porque a mí me encanta el baile, ¿te gustaría hacer Hollywood, una película de Hollywood? porque no sé con quién te veo trabajar, con Will Smith, me encantaría, porque lo hago yo, de mis preferidos, ay, es un genio Will Smith, a mí me encanta, sigo en Instagram también, ah, sí, ¿te gustaría con Will Smith, y con quién más te ves ahí, en alguna cómica, en una película cómica, te ves también? a mí me gustaría hacer comedia romántica, me gusta mucho, yo soy más de drama, me gusta el drama, y se me da muy bien el drama, pero también la comedia romántica, me gusta mucho, así que puede ser una comedia romántica, una comedia romántica, por ejemplo, también Ben Smithler, ¿cómo? hay grandes actores de comedia romántica, ¿quién es el que más te gusta a vos? ay, no sé, que tantos nombres, tantos nombres, ¿no? tantos nombres, y bueno, ¿fuiste a los Oscars alguna vez? no, es que no he ido, pero pienso ir, no lo voy a descartar, Pina, yo tengo muchas cosas en mis agentes, ¿qué quiero hacer? Bueno, ahora es el momento de volver a rechequear todo, no, sí, a ver, ¿qué puede ser primero? porque, ¿verdad? vamos a ser reales, ok, puedo alcanzar esto ahora, luego ya veo cómo me voy para el otro lado, porque vamos por partes, ¿verdad? pero, totalmente, mira, acá te estaban preguntando, le vamos a una pregunta, dice que en New York subió la temperatura, y la gente se tiró para la calle, acá te mandan un abrazo cibernético, mucha gente, gracias Carlos Alexander, si está por ahí, gracias, sigue gozando, pero desde lejos por ahora, dice, hay una obra de Broadway que les encanta, acá, acá, beautiful, de Karelin King, de Broadway es bella, sí, 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 no, yo he visto las noticias, sé que hay personas que están, que las personas están saliendo, lo que yo pienso, de las personas que estén saliendo, ya sea en la ciudad donde estén, es que por favor se cuiden igual, ¿entiendes? y obvio, se tienen que cuidar, y se tienen que tomar precauciones todavía, no a la ligera, porque imagínate, cómo va a seguir entonces, y nunca vamos a terminar, exacto, me encanta Wendy, sos muy clara, así que nos vamos a ir juntas a los Oscars, ¿te parece? Ah, yo feliz, tú avísame que me hago, yo llamo a mi diseñador, ¿qué diseñador es el tuyo? a toda mi producción, lista, me voy, vos sabés que yo tenía ropa de, de, de la diseñadora que acaba de fallecer en Dominicana, ¿cómo se llama? ay, me diga, ¿cómo es la diseñadora tan famosa? sí, sí, se me fue el nombre, tenía unos vestidos cuando estuve en Dominicana, divinos, no me puedo acobrar en este momento, sí, y estar tremendo, por eso hay que cuidarse, porque hay que estar atento, estar atento no es malo, es bueno y da prevención, Wendy, me encanta estar contigo, te quiero mucho, y mira cómo pasó ya las media hora, ya, 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 sumamente rápido, es sumamente rápido, en Instagram va corriendo, porque la gente entra y entra y entra, entonces tú no te das cuenta, estoy revisando, a ver si se me fue alguna pregunta o algo, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pregunten alguna inquietud, porque aquí está la dama del real estate, y está también, entonces estoy yo, si tienen alguna curiosidad, háganla ya, a ver, a ver, a ver, ahora la que entrevista parece que es Wendy, me encanta, volteamos los papeles, a ver, Wendy, que le hagan una pregunta a Wendy, aprovechenla, eso se llama, eso es mutuo apoyo, opina, exacto, obvio, a ver, Wendy, acá hay muchos que te saludan, todos saludan, con lo del real estate, yo sé que tú siempre estás aquí en Miami, y eso va a ser un negocio que también va a tener, pues, su espacio, ¿no?, de cómo viene con todo, y cómo va a estar, o sea, que, mira, justo hoy me, me, me mandaron una, se llama, ah, Jenny Blanco, yo tenía dos vestidos divinos, con unas carteritas que me las compré ahí, no lo podía creer, y bueno, nada, imagínate, divina esa diseñadora, no, te decía que hoy me confirmaron que, bueno, ahí empezó a haber como una gran demanda, sabiendo que el lunes se abre Miami, una gran demanda de casas y apartamentos, de todas partes de los Estados Unidos, empezaron a, a necesitar, eh, quieren alquilar para tener un lugar en Miami por las dudas, así que mira, también saludamos a Vigilante, que es un gran artista, que yo quiero una obra tuya, Vigilante, ay, bueno, voy a estar a su página para mirar qué tiene, sí, es maravilloso, hace unas, unos, unos dibujos maravillosos, de las personas, divinos, con unos colores increíbles, así que le mando un gran cariño, Jenny Polanco, una genia, lamentablemente no está más con nosotros, una lástima. Fue muy duro. Muy duro. No, es que, como te digo, si volvemos a ese tema, es hablar otra vez del, es lo que digo, señores, es cuidarse, ella, imagínate, no siempre imaginaba eso, yo me imagino, qué pena, una pérdida, grande, de una diseñadora dominicana, dice, yo soy tu Google, tú dime, y yo te ayudo. Ah, jajaja. That is true. Thank you. Gracias. Me encanta que, que, que los que nos estén mirando me ayudan, cuando me olvido de algo, se fijan, muy bien. bien, eso está bien, eso se llama, Jenny Polanco, una genia. A uno se le van los nombres. Viste, que son muchos. Está bien. Bueno, fíjate quién es Vigilante, que es un gran artista argentino, de trayectoria mundial. Argentina tan bella, que estoy loca por ir a Argentina, me encanta tu país, tengo grandes amistades, que son de Argentina, que les tengo un gran amor, gran cariño, de verdad, y bueno, aquí también en Miami, y conozco bastante a sus amigos. Sí, gente, muy bien. a mí me conocí aquí en Miami. Exacto, nos conocimos en la, en algo de la música, ¿te acuerdas? Un evento que tenía que ver con música, y bueno, yo pienso que era la única argentina que estaba ahí, no me acuerdo. Sí, era, ¿sabes qué? La presentación de los premios, eh, de Dominicana. ¿Cómo llaman los premios, los más importantes de la música dominicana? ¿Cómo? Los premios de la excelencia dominicana. Sí, pero eran los premios, no, ¿cómo viste cómo están los premios, los nuestros en, a ver el Google, que nos ayude? No sé, no sé, pero yo sé, yo ya me acuerdo del evento, yo me acuerdo del evento, pero mira cómo pasa el tiempo, Pina, ¿viste? Y qué lindo encontrarte ahora, Wendy, me encantó, la verdad que estoy muy feliz. Sí, no, gracias. Es un amor, y tú también. Un futuro por delante, increíble, y bueno, me encantaría que ahora cuando hagas la obra en Miami, me invites y voy a estar ahí en primera fila aplaudiéndote. Estoy feliz, yo vengo con varias cosas, ya luego que esto se normalice, aunque sea un poco, porque ahora están con las normas del protocolo, de cómo vamos a acceder, la distancia, entonces todo viene a su paso, porque es muy importante, se vienen varias cosas, pero todo a su tiempo, no puedo tampoco yo acelerar nada, y así estamos muchos actores y artistas, pero en positivo, pero en positivo, ¿no? Vamos a hacerlo, y yo sigo aprendiendo un sinnúmero de cosas, yo ya aquí ando seguiendo, quiero invitarlos, porque pronto ya tengo mi podcast, para que lo escuchen, y pronto lo voy a estar anunciando en mi página de Instagram, para que estén atentos, y se me han dado varias cosas, fíjate, en este New Normal, que estamos viviendo. ¡Qué bueno! Sí, así que estoy por lo menos bien ocupada con eso, y vienen más cosas, Pina, tú verás que sí. Se lo sí, estoy súper segura que va a ser así, de una mujer como tú, siempre cosas buenas se pueden esperar, por supuesto. Gracias. Bueno, Wendy, hermosa, te quiero mucho, voy a tener que dejar antes que nos corten, viste que te cortan como los 40. Gracias. Gracias por la invitación, y un beso para tu gente, y bueno, y para mi gente que se conectó, los quiero, cuídense mucho, chao. Buenas noches, Wendy, la despedimos a Wendy. Saluda a Argentina. ¡Esa! Bye, Wendy, gracias, gracias.